Hola querida familia de Youtube, bienvenidos al canal de Magstep Gaming Content. Hoy os traigo un vídeo un poco diferente, va a ser un vídeo de Call of Duty Warzone, pero no va a ser un edit, que por cierto estoy preparando uno muy chulo para la semana que viene, a ver si me da tiempo a tenerlo, porque esto de la cuarentena me tiene bastante paradito, la verdad. Y bueno, os traigo una partida de botín, como digo, jugando con mi colega Tommy, en el que veníamos pues a hacernos unas vajillas, subir de nivel lagrao, que bueno, es este arma tan chetada que todo el mundo usa, ¿no? Y por algún motivo es. Y bueno, pues como veis, nos encontramos de repente, yo me encuentro en un cofre aquí en medio de Downtown, en la tarjeta de acceso roja. Esto es una tarjeta nueva que nos permite el acceso a los búnkeres que hay escondidos en el mapa de Warzone. Imagino que ya todos habréis visto muchísimos vídeos de esto, que ya es una historia bastante conocida, ¿vale? Que no es nada nuevo, no estoy aportando nada nuevo. Esta actualización salió el martes pasado, esta partida es del mismo martes, en el que de primeras pues ya nos encontramos con esto y pues oye, fuimos a verlo, ¿no? Y bueno, pues como veis, nos tocó patear muchísimo. Estuvimos pateando todo el mapa, todo, todo, todo el mapa. Además desde el centro de Downtown, bueno, a Tommy le mataron, entonces respawneó, se mató a sí mismo y respawneó para salir volando en dirección al búnker, que nosotros sabíamos que estaba aquí localizado y sin haber visto ningún vídeo ni nada. O sea, nosotros ya sabíamos lo que había, sabíamos que la actualización se había abierto esto y que venía esto tan gordo, ¿no? Que es que está chulísimo, está chulísimo. Y lo único que hay que saber es simplemente pues dónde están localizados estos búnkeres. Saber que la tarjeta de acceso roja nos permite el acceso a estos búnkeres, pero no a otros, como por ejemplo el que está cerca de Boundyard. Ese búnker es otro tipo, es otro modelo de búnker que más adelante seguramente cada guía que nos tendrá algo importante preparado y bastante chulo. Y bueno, pues como veis, lo importante aquí es saber que la lucecita está en verde arriba, no sé si os habéis fijado, y eso indica que podemos entrar. Si os fijáis ahora estando dentro del búnker, la lucita está roja porque hay una nueva entrada a otro búnker. O sea, es una parafernalia esto, pero está guapísimo, está lleno de luz, es una barbaridad. Y bueno, pues más tarde volvimos a probarlo, esta vez con amigos, estábamos en esa misma tarde, vaya. Y aquí estoy jugando con Eddy y con Alberto también, y pues nada, volvimos a abrir el búnker y os dejo el clip así al natural. Como veis, estábamos todos súper emocionados, ¿no? Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... ¡Siete cajas de loot! Y cuatro de ellas legendarias, salen rachas de bajas, o sea, es un canteo. Y ya pues dijimos, oye, pues venga, la siguiente partida. Vamos ahí a la prisión, vamos a reventar a todo el que haga falta y vamos a intentar buscar la tarjeta de acceso. Tarjeta de acceso, chavales, tarjeta de acceso, me ha salido. ¿Y qué pasó? Pues pasó que precisamente, nada más aterrizar, Alberto se la encontró. Y dijimos, oye, vámonos del tirón. Y aquí vemos como un pobre pringado se tira detrás de nosotros en plan pensando, ¡Ah, estos tienen la tarjeta, tal, voy a liársela, tal, no sé qué! Y bajó solo con una escopeta, ¿sabes? O sea, ya me dirás tú si vas a poder hacer algo. Y pam, una vanita y fuera. Menos mal que Alberto me lo había dejado calentito. Y ahí vemos como Alberto está ya súper ready, a punto de abrir la puerta. Ahí suelto un par de escudillos para los colegis, que nunca vienen mal, ¿eh? Un par de escudillos. Pues esto es lo que hay, esto es el búnker de Call of Duty Warzone. Para poder abrirlos necesitas la tarjeta de acceso roja, que la puedes conseguir looteando en cualquier zona. Realmente te puede salir. Ya visteis que en la primera partida nos salió en Downtown. Y bueno, pues merece mucho la pena, merece mucho la pena venir aquí. O sea, hay mogollón de luz, sale súper preparado. He visto también, yo solo lo probé en Botín. Y bueno, desde el martes la verdad que no he vuelto a jugar. Porque ya me dijo Tommy, oye, que se pueden abrir los búnkeres, ya, vamos a probar esto. La verdad es que lamento llegar un poquito tarde, ¿no? Con toda esta información, que no sea nada nuevo, nada novedoso. Pero bueno, así al menos habéis visto tres veces, ¿no? En un mismo vídeo, cómo se abre esto, cómo no es fake. Es 100% real, está pasando. Lo malo es que ya hay aguilillas, como veis aquí en esta última partida, que vienen del tirón a por ti. Ya saben que has abierto el búnker, saben que va chetadísimo. Y eres una presa, eres una presa a la que van a intentar. Y bueno, pues esto es todo amigos. Espero que os haya gustado este pequeño clip. Este pequeño adelanto de contenidos así interesantes de videojuegos, que me gustaría empezar a subir. Y bueno, pues espero que lo hagáis vosotros también. Que entréis en el juego, lo probéis, lo consigáis. Y notéis esa sensación, esa pequeña adrenalina que tanto nos mola sentir en el cuerpo. Y bueno amigos, sin nada más que decir que dentro de poco volveré a subir un nuevo edit de Call of Duty Warzone. Es muy, pero que muy guapo, porque bueno, ya es de la segunda, tercera y hasta cuarta semana jugando. Que ya pues se nota más soltura a la hora de hacer... Y nada, pues un abrazo muy fuerte. Que tengáis mucha salud y mucho ánimo con lo que queda de cuarentena. Que ya vamos a entrar un poquito en la fase 1. Por fin vamos a ser libres. Y nada, nos vemos dentro de poquito. Adiós.